... Empieza a verlo de mala forma, pero insisto, si se anima un poquito, ahí dale vos. Se viene, atención, Almirante Brown, la pelota que va llegando al área, está el primero, tiraron, ¡gol! ¡Gol! Apareció Wilson Chimeli, recientemente ingresado por la izquierda, y lo decía el comentarista. Me parece que sí, Almirante se anima. Otra vez Guzmán en el pie a pie, Guzmán espera a compañera, apunta al área, viene Guzmán, y está el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Chimeli, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Almirante! Apareció el goleador, apareció Chimeli. Te dije, que había que prestarle atención al 20, por Chimeli a los 3. Defiende, un hombre en la barrera, el resto metidito adentro del área, porque le pega el 8, va al centro del gole, y el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Almirante! Viene por adentro López, viene por adentro Chimeli, a ver si la tiran para López, si la tiran para Chimeli, viene López, la bajó López, ¡pata! ¡Gol! A los 44 segundos el pata, pero para mí, me parece que la empuja a Chimeli, señores. ¡Gana Almirante! ¡Sí, gana Almirante el pata y Chimeli! ¡Sí, no se puede creer! ¡La meten, la meten, qué lindo taco de Luján, y la ponen para Chimeli, se manda al área, quiere el descuento! ¡Chimeli, ahí está! ¡Pelegrino, rebote! ¡Esto da muy mal, la tiene Varela, a ver si aprovecha Chimeli mano a mano! ¡Chimeli mano a mano, Chimeli mano a mano, Chimeli para Pomelo, ¡sí, Pomelo, sí, Pomelo! ¡Rebote, verá! ¡Gol psicológico de Almirante, bien Chimeli, levantó la cabeza, Pomelo por afuera, se apura en esta! Ahora en la segunda, mire, péguenle, le da una rosca a barba. ¡Hataque, llegó, quiere darse vuelta! ¡Rebote en Prediger, no puede Chimeli, le queda Batacini, no tiene Batacini! ¡Batacini, brazo! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.